¿Qué es la primera época del blues? Sí, me interesa la primera época del blues, los cantos espirituales, los cantos de trabajo, autores como Robert Johnson o Skip James o Buka White que hacían estos cantos, esta primera etapa. Bueno, pueden ser temas o situaciones que me remitan a aquella época. Tengo una canción en el disco que es uno de los videoclips que se llama Puedes huir pero no escapar y se inspira en una canción llamada You Can Run But You Can Kite, que es un tema que puede ser muy antiguo pero que es completamente actual. Esto me lo puede inspirar o cualquier cosa que se me ocurra que esté trabajando, de cualquier situación que pueda estar viviendo o lo que sea, podría escribir pero siempre tocando estos mismos temas del blues. Sí, es completamente cierto porque el blues son las raíces. Entonces una vez que lo descubres es como que entras en contacto con las raíces de la música y empiezas a investigar y no te lo acabas y ciertamente enganchas. Y como para toda la vida, a partir de que lo descubres, sí, completamente. Estas guitarras se dice que es la guitarra del que no podía comprarse una guitarra. En los primeros tiempos del blues eran gente muy pobre y luego hubo la depresión de Norteamérica en los años 20, los años 30. Pero como estos músicos eran muy africanos, muy musicales, pues encontraban cualquier forma de expresarse y esta era una. Ya que en África ya hay instrumentos como estos, pero en vez de tener una caja de habanos tendrían una semilla de una calabaza pero con una cuerda y sería más o menos lo mismo. Pero efectivamente hay muchos bluesmen que tocaron estas guitarras, sí. Me sigue inspirando la primera etapa del blues. Ahora estoy descubriendo al reverendo Gary Davis que es considerado el mejor guitarrista norteamericano de todos los tiempos que además era un hombre muy espiritual. Entonces tenía esta mezcla del gospel, del espiritual y una técnica de guitarra muy, muy elaborada. Y eso me inspira mucho. Eso me sigue inspirando los primeros días del blues.